Con el objetivo de que se forme un club de leones en el Cantón de Corredores, es que este sábado 8 de junio a las 4 de la tarde se tendrá la reunión. Bueno, el sábado la gobernación está pretendiendo abrir un club de leones en Ciudad Neile. Ya se están haciendo los esfuerzos y hay un grupo de personas interesadas en abrir ese nuevo club de leones. Este sábado a las 4 de la tarde en la Soda La Moderna vamos a tener una reunión ya para finiquitar y ver la gente con que contamos para abrir ese nuevo club de leones. Nosotros lo que estamos pidiendo es a la ciudadanía que esté interesada y que tenga ese espíritu de servicio que nos llegue o se comunique con nosotros para poder abrir ese nuevo club de leones, que es muy necesario. La intención es que las personas se sumen a este esfuerzo. Que sigan el legado de don Ricardo Neile, que fue un león muy bueno y muy colaborador con las personas necesitadas de Ciudad Neile. Entonces, sabemos que hay muchas necesidades en esa ciudad y entonces estamos buscando formar ese nuevo club de leones para que pueda servir a las personas de escasos recursos. Para formar el grupo se necesitan al menos 20 personas. No hemos llegado a eso porque nos falta ver más personas interesadas. Sabemos que hay muchas personas interesadas en Ciudad Neile de pertenecer a un club de leones, pero no les hemos podido llegar, tal vez por desconocimiento de quiénes son. Pero en ese momento les estamos haciendo la invitación a las personas que quieran integrarse a un nuevo club de leones para comenzar esa bonita labor del servicio. ¿Ya con ese cuánto sumarían en la zona sur? Con este tenemos en San Isidro, Buenos Aires y sería esta ciudad Neile y estamos con la pretensión también de vivir en Cotobrus. Entonces, para formar cuatro clubes de leones en esta zona. Si desean mayor información pueden comunicarse al número telefónico 64 56 04 92 con Jacqueline Villalobos. ¡Gracias! ¡Gracias!